Bienvenidos a Platzi Conf Gaming. Este es un experimento. Nosotros normalmente no hemos hecho conferencias exactamente dedicadas al mundo de los videojuegos, pero es algo que históricamente siempre nos ha apasionado muchísimo. Mi nombre es John Freddy Vega, yo soy el CEO y cofundador de Platzi, y el día de hoy quiero hablarles del estado de la industria de los videojuegos en el 2017. Antes de arrancar, quiero que sepan que tenemos unos conferencistas impresionantes. Una de las personas que va a estar con nosotros es quien dirigió Electronic Arts para Latinoamérica por mucho tiempo. Tenemos personas que han dedicado su vida a crear marketing de videojuegos, modelado, animación, arte, programación, motores, diseño. Es realmente increíble la cantidad de gente que tenemos. Creo que el menos calificado de todos los conferencistas soy yo, así que es importante arrancar por ahí. Entonces, ¿quién carajos es Freddy? ¿Por qué va a hablar de videojuegos? Resulta que en mi vida anterior yo desarrollaba videojuegos. En el año 2004, estamos hablando de hace 12 años, cuando yo era adorable y tenía más cachetes. Yo desarrollé un juego para el Banco Interamericano de Desarrollo llamado el Super PUC. Para los que no lo sepan, el PUC es el plan único de cuentas. Mi trabajo era crear un videojuego para las ONGs, para las organizaciones sin ánimo de lucro. Porque de todas las maneras que el banco lo había intentado, las ONGs no sabían manejar su contabilidad. Me tocó el videojuego más divertido de la pinche historia. Entonces, me tocaba enseñarles contabilidad con un videojuego. Me inventé que el PUC, el plan único de cuentas, el libro, era un superhéroe y le puse capita y gafas y todo el cuento. Pero al Super PUC lo secuestran. Entonces, la gente de la ONG tiene que seguir el videojuego matando gente en un edificio hasta llegar al techo donde estaba Super PUC para liberarlo del secuestro. Y la forma de matar a los enemigos era básicamente respondiendo retos que implicaban que ellos aprendieran el plan único de cuentas y la contabilidad. Casi me retiro de esta industria. Eso fue en el 2004. Ha sido una de las cosas más interesantes que viví. Y en la época, muchos de estos juegos casuales se hacían en un motor multimedia llamado Director. Para los que recuerdan, la época pasada era una herramienta de macromedia muy poderosa. Eventualmente, todo el mundo migró a Flash. Pero Director era el que tenía el motor de scripting necesario para hacer cosas por el estilo. En Flash hice ya el segundo videojuego, que era un juego para... Pero esto estaba jodido. O sea, nunca pude hacer un juego chévere. Desarrollé un juego para el Bank Boston para enseñar lavado de activos. Entonces, aquí me tocaba... El personaje eran banqueros tratando de detectar patrones de lavado de activos de una manera interesante y divertida. Aprendí mucho de cómo funciona el lavado de activos desde el punto de que probablemente estoy en un par de listas. Aunque en la época no lo espiaban tanto a uno con lo que uno... ¿Googleaba? Sí, para el 2004, 2005 ya Google era extremadamente popular. Aunque yo usé altavista por mucho, mucho tiempo. Esto era en Flash. Eventualmente empezamos a desarrollar un juego mucho más ambicioso que lo queríamos hacer en 3D. E intentamos muchísimos motores de 3D con la comunidad que yo tenía en la época. Crystal App. Ese juego se llamaba Dot Gaia. Llegamos a avanzar muchísimo en el juego. Usamos Paper Vision 3D. Usamos 3D Studio Max y Maya para el modelado. Teníamos un juego gigantesco en el que la idea era que cada jugador tenía su propio planeta y desarrollé. Era como Age of Empires, pero en 3D con un planeta, básicamente. Muy, muy ambicioso. Llegamos más o menos al 60% del juego hasta que me estrellé con algo natural que luego me estrellaría mucho más en otros emprendimientos a lo largo de mi vida. Que eventualmente, para este tipo de ideas ambiciosas, uno necesita mucha plata. Y yo era muy pobre. Todos éramos voluntarios dentro del juego, pero las cosas que requerían dinero no las pudimos sobrevivir. Y simplemente el juego se abandonó. En el 2008, desarrollé como consultor muchísimos juegos para agencias en Argentina que se los vendían a Virgin. En particular, a la división de Virgin que hacía telefonía móvil en Argentina. Uno de los juegos que desarrollé llegó a ganar un Ciber Canes en los premios de Canes. Que es como la cosa que todas las agencias de publicidad quieren. Yo nunca llegué a tocar el Ciber Canes, quiero aclararlo porque se lo quedó la agencia. Pero fue muy... Obviamente, los que han trabajado en agencias saben, obvio, si es así. Si uno lo ve de afuera, le mandan a uno una foto, un JPG de 200 píxeles. Y uno, ¡sí! Pero fue muy interesante desarrollar. Este fue el primer juego que yo hice que tenía una gran cantidad de video. Porque ellos contrataron actores, modelado 3D, etc. Entonces, había mucho video. La idea era generar múltiples rutas de la historia de una persona hasta que esa persona decidiera con Inception cambiarse a Virgin como operador. Era un mundo muy extraño. También desarrollé en la época un juego para un agente de Corea. Que era uno de estos juegos de disparo parabólico en real time. Ese juego también fue desarrollado completamente en ActionScript 3 y Flash. Exportado con una tecnología de la época que antes, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que eventualmente se llamó Adobe Air. MDM Sync. Era la versión anterior de Adobe Air. Y era simplemente un juego multiplayer. Y aprendí el dolor de hacer juegos multiplayer y del backend, etc. Volvimos a intentar Dot Gaia de una manera más chiquita. Ahora solamente queríamos que un montón de naves se mataran con Dot Gaia Fleets en vez de tener todo el planeta entero. Llegamos aquí mucho más lejos, pero volví a estrellarme con la realidad del dinero y me estrellé con otra realidad. Y es que la cantidad de matemática que se requiere para hacer un juego real time era más de la que dominaba en la época. Ahora hablemos de la industria de los videojuegos desde entonces hasta el día de hoy. La industria de los videojuegos es algo que yo he seguido mucho porque me dejó un montón de dolor indescriptible en el alma, pero mucho cariño. Yo creo que todos nosotros que en algún punto entramos en el mundo de la tecnología queremos hacer videojuegos. Yo todavía siento que no me he rendido mentalmente. Platzi es el enfoque más importante que yo tengo en la vida y es lo que voy a seguir haciendo, pero en mi mente por allá atrás digo, claro, cuando me retire y esté por allá en una finca me voy a poner a programar en Unreal Engine. Cosas por el... Obviamente que no, ni por el carajo. Pero eso es lo que uno dice en el alma. Y la realidad es que la industria de los videojuegos no ha parado de crecer. En el 2014 la industria de los videojuegos era de 81.5 billion dólares. Es decir, en ese año movieron 81.500 millones de dólares. Y ha seguido creciendo. Al día de hoy, la industria de los videojuegos para el 2006 se cree que va a terminar el año con 96.000 millones de dólares. Cuando uno habla de miles de millones de dólares, de billions, la perspectiva se pierde. Entonces hay una forma fácil de obtener perspectiva. Esta es toda la industria internacional de películas. No Hollywood. Todo el planeta. Toda la industria de todo el globo terráqueo de películas es 50.000 millones de dólares. Ahí está Tom Cruise y sus vainas locas. Ahí está Anthony Hopkins. Ahí está Steven. Toda la industria de las películas, Moana, 50.000 millones de dólares. Es decir, la industria de los videojuegos está on track para ser el doble de la industria de las películas. Esto es muy similar al boom de las startups después del último crash de la vivienda en el 2008-2010 cuando Facebook empezó a ser IPO, cuando Twitter empezó a crecer, cuando Google ya era una cosa masiva, increíble, que todo el mundo quería ser emprendedor. Muchos van a perder acá y definitivamente se pierde mucho en la industria de los videojuegos. La industria de los videojuegos no es nueva para nada. Es una industria extremadamente antigua que data de los 60's. Pero ahora más que nunca es una de estas industrias increíblemente llena de dinero, increíblemente llena de potencial donde si ustedes quieren invertir su tiempo, primero van a encontrar un dolor brutal. Se los digo, brutal, brutal, en serio, Cibercane es por un JPG. Pero es una de estas industrias donde potencialmente mayor dinero se encuentra en este momento. De los salarios más altos de desarrollo ahora mismo tienen que ver con videojuegos. Y no necesariamente con videojuegos triple A, en C++, con obstrucción. No, simplemente C Sharp, Unity 3D, Scripting the Unreal Engine, Game Maker. Hay una gran cantidad de oportunidades y no solamente desarrollo. También es sorprendente ver cuáles son los países que más dinero mueven. China mueve más dinero que Estados Unidos en la industria de los videojuegos. En China la industria de los videojuegos mueve 24, vamos a ver este año, 24.4 billion dollars. es mayor por un poquito que la industria de los videojuegos en Estados Unidos. Porque obviamente uno piensa en videojuegos y uno dice Battlefield 1, sí, League of Legends y eSports. No, son los pinches chinos que juegan todo el día Farmville. Bueno, el equivalente en Farmville, Funchinjia. Luego le está Japón como país y luego como región sería Europa. Pero obviamente Europa no puede considerarse simplemente como región teniendo en mente que son tantos países y la internacionalización es un reto en sí mismo. Hay que hacer un juego en francés, un juego en español, un juego en alemán, un juego en inglés, un juego en bla, bla, bla. Pero es muy importante resaltar que Asia es el verdadero centro explosivo de la revolución de los videojuegos moderna y que muchos de esos juegos no requieren equipos triple A. Los millonarios de los videojuegos en Asia normalmente son casas que empezaron como videojuegos indie, como cuatro amigos en alguna casa en One Show que decidieron crear un juego en 2D, que decidieron aprender Unity, que decidieron descargar un Reel, que decidieron crear su propio motor, que decidieron volver a hacer algo en Flash o crear algo en HTML5. Y estamos en un mundo muy extraño. Ayer se anunció Death Stranding, el nuevo juego de Hideo Kojima y Death Stranding es un juego que tiene a Guillermo del Toro, que tiene a Matt McKelsen, que... Cuando ustedes ven este tipo de juegos y este tipo de pósters es obvio, claro no, la industria de los videojuegos es más grande que la industria de las películas. Y ahora se está empezando a crear una fusión gigantesca. Hace poco uno de los Call of Duty tenía a Kevin Spacey como el enemigo principal y como el actor. No le fue tan bien, aunque soy muy fan de Kevin Spacey, pero la realidad es que cada vez es más cercano. Ustedes ven cómo la gente que desarrolló The Last of Us creó todo el modelado 3D, toda la actuación de voz, etc. Y todos los cutscenes de ese juego son 100% capturados por actores y básicamente la gente de The Last of Us están haciendo un trabajo de director de cine, no de director de videojuegos. Lo mismo pasa con Hideo Kojima cuando ustedes ven cosas como Metal Gear Solid V. ¿Cuál fue el desarrollo? ¿Cómo se dirigió? Y tengan en mente que en Metal Gear Solid V Snake, bueno, Snake para los que jugaron el juego. Spoiler alert. Ah, perdón. No, 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 no lo van a agarrar si no lo jugaron. Es Keith Sutherland, el man de 24. Hay muchas oportunidades más allá del desarrollo y de la programación. La masiva cantidad de demanda que hay para modelado, para ilustración, para diseño y para animación no tiene nombre ahora. Y esto pasa en todas partes. Hay demanda en Colombia, hay demanda en México, hay demanda en Perú. Perú se está posicionando como un país que exporta de una manera muy fuerte de videojuegos móviles. Hay demanda en Chile, siempre ha habido demanda en Argentina, en Cibercades. Hay demandas en todo el mundo y en el mundo hispano hay una masiva cantidad de talento en arte. El mundo hispano tiene un talento gigantesco en modelado 3D en arte. Recientemente tuve la inmensa fortuna de recibir un tour de Industrial Light & Magic. Industrial Light & Magic es la más importante casa de efectos especiales del planeta. Y diría yo que un porcentaje significativamente grande de los profesionales de arte, animación y modelado son latinos, todos. De hecho, la persona que me dio el tour es mexicano. También descubrí que ya no usan Mac para nada. Todos ellos usan Windows, pero todos, 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 todos. Y con el Microsoft Studio va a ser peor. Surface Studio. Entonces, como para tenerlo en mente. Pero es muy curioso ver este efecto y lo estoy viendo en otras cosas. El juego, uno de los juegos más populares de nuestra última época latinoamericano es Kerbal Space Program. Y este es un juego desarrollado por lo que solía ser una agencia de diseño web y marketing de México. Es un juego 100% mexicano. Tienen problemas internamente en la forma en la que se manejan, pero Kerbal Space Program, que es el juego que les enseña cómo funciona la mecánica orbital del espacio, es básicamente SimCity con naves espaciales. Es muy cool. Y es 100% hecho en México. Y luego está la grandísima cantidad de oportunidades que tienen los programadores en el mundo de los videojuegos. Obviamente, hay back-end, hay real-time development. Ahí quiero contar una microhistoria muy chiquitita. Cuando yo hice el jueguito este de movimiento, ¿ustedes han jugado algunas Worms? Bueno, para los que lo sepan, Worms es este juego donde hay unos gusanitos. Ahí me dijeron, clon este juego, es para Corea. Entonces, empecé a clonar el juego y fue muy difícil. El juego tiene movimiento parabólico, son básicamente múltiples enemigos, yo lo hacía con tanques. Igual, Worms no es la idea original. Se hizo hace mucho tiempo para esta consola 2600 con tanques. La idea es que uno dispara en movimiento parabólico al otro enemigo, va destruyendo el escenario y también se va moviendo el tanque. ¿Cómo? Como Angry Birds. Sí. ¿Puedes repetirlo? Como Angry Birds. Como Angry Birds. Pero Angry Birds lo llevó un poquito más allá porque Angry Birds, el escenario no se destruye como en la época. En la época, como no teníamos tanto poder gráfico y tampoco tanto conocimiento matemático, simplemente hacíamos una bola y borrábamos toda esa vaina de pixeles. Pero descubrí un problema muy curioso. Como el juego tenía que ocurrir en tiempo real multiplayer, cuando el movimiento parabólico ocurría y se hacía la bola que separaba los pixeles, ¿ustedes alguna vez en trigonometría intentaron generar un círculo perfecto o un óvalo? ¿Qué pasa cuando el pixel se mueve un pixel? Si el pixel se mueve un pixel, eso no tiene sentido. Si el punto de impacto se mueve un pixel, la bola es moderadamente diferente. Y descubrí la teoría del caos en desarrollo de videojuegos real-time. Es muy en serio. Busquen Chaos Theory in Multiplayer Video Games. Si por alguna razón una ecuación matemática de solamente un pixel se corre a lo largo de un juego de una hora, todo el mapa es diferente y todo el juego se va al carajo. Entonces, toca mantener en un servidor central del lado del backend el estado del juego y hacerlo lo suficientemente rápido. Y esto en una época en la que yo hice un motor en PHP. Si ustedes van a Crystal Lab y buscan PHP Chat o algo por el estilo, no me acuerdo cómo lo llamaba, creo que lo llamaba Clap Chat. Era el motor en PHP que yo desarrollé para desarrollar este pinche juego y luego lo liberé y fue una porquería porque no existía Socket.io, no existía Node.js, no existían Sockets fáciles y yo tampoco tenía conocimiento tanto. Ahora tenemos mucha más tecnología y las oportunidades que hay para desarrollar videojuegos multiplayer son inmensas. ¡Pero dolió! También hay mucho de Machine Learning. El Machine Learning cada vez es mejor. Ahora tenemos TensorFlow. Eso no existía antes. Antes Machine Learning era realmente un montón de condicionales hermano y esa vaina va a correr. Ahora tenemos Machine Learning real que se ajusta a patrones. Se requiere mucho DevOps para el mundo de los videojuegos y también hay desarrollo especializado. Hay scripting engines. Blizzard tiene su propio scripting engine para todos los juegos que hace. Unreal tiene un sistema visual muy interesante de desarrollo de videojuegos. Game Maker tiene su propio scripting engine. Entonces hay conocimientos especializados y un conocimiento que pagan muy bien aunque la demanda es más baja es desarrollo de motores. Si a ustedes les gustaba computación gráfica en la universidad este es el lugar perfecto. A mí no. A mí esa vaina me derretía el cerebro. Pero hay cosas increíbles que pagan muy muy bien. Esto por ejemplo es un screenshot de cuáles son los empleos más solicitados en este momento en Ubisoft en Barcelona. Ubisoft tiene múltiples oficinas. Tiene una oficina en Madrid al lado de la UTAT y tiene una oficina en Barcelona. Y miren lo que están buscando. Están buscando una persona que haga análisis de ciencias de datos y Big Data para móviles. Están pensando en un desarrollador de comunidad para móviles. Un artista 3D junior un artista 3D senior un artista 3D para móviles que es diferente porque el 3D en móviles requiere que ustedes hagan un modelo súper cool y luego le quiten todos los polígonos que puedan y que se vea muy similar. Entre menos polígonos mejor porque los móviles no tienen tanto poder. Lo mismo como para desarrollar para diseñador de niveles que es básicamente ser un game designer. Nosotros lo enseñamos en el curso de creación de videojuegos que es toda una teoría diferente de UX. Programador de motores se los dije. Diseñador de juegos. El game designer no es diseño gráfico. El game designer es el director de un juego. El game designer es Shihiro Miyamoto Hideo Kojima. Programador de gameplay, administrador de datos, technicalities. Ahí están todos los que les mencioné y muchos más. Y no solamente ocurre en Barcelona. En Colombia tenemos muchas empresas que desarrollan videojuegos. Esta es solo una de ellas, Brains, que tiene una amplia experiencia en desarrollo de videojuegos móviles. Videojuegos de todo tipo. RPGs, jueguitos de estos de first person shooters, tower defense, etc. Y es muy, muy interesante. Nosotros tuvimos la inmensa fortuna antier de entrevistar a Dioselin González. Dioselin González es una de las ingenieras de Unity 3D. Unity. Unity en este momento debe ser el motor de videojuegos más popular del mercado. Es súper, súper, súper popular. Es muy fácil arrancar con Unity. Se puede programar en Unity con JavaScript o con C Sharp. Pero aprendan C Sharp. Y Dioselin hablaba mucho de cuáles son las grandes oportunidades ahora. Porque una de las cosas mágicas que está pasando en la industria de los videojuegos es que ustedes ya no tienen que pegarse a una gran empresa. Ustedes pueden arrancar desde cero porque la distribución se democratizó. Antes ustedes tienen que pegarse a Vivendi, Electronic Arts, etc. para poder distribuir un juego. La Panamericana. Ahora, en serio, había gente que lo hacía. Ahora, ustedes pueden distribuir el juego como quieran. La tienda de Nintendo está abierta. Las tiendas de Xbox están abiertas. Y tienen control de calidad, pero es fácil. Existe Steam. Existe la App Store de Apple. Existe la Play Store de Google. Esto no pasaba antes. Y en Unity ustedes pueden programar una vez y distribuirlo en todo lado. Es increíble. Vayan y ven la entrevista. Está en este momento disponible en YouTube.com. Pero no la vean ahorita. Obviamente, quédense en Platzi.conf. No vayan a cerrar el tab. Y hay otro mundo increíble. Para las personas que están acá en este momento en el estudio de Platzi en Bogotá, les traje hardware para que jueguen. Tenemos aquí el Gear VR y la última versión del Oculus Rift. Si lo quieren probar o en caso de que no lo hayan probado. El Gear VR y el Google Daydream y DreamView son herramientas realmente revolucionarias. Es bastante impresionante la forma en la que ha cambiado esto. Es muy, muy, muy impresionante cómo un teléfono uno lo ensarta en una caja de plástico y de repente tiene una experiencia en realidad virtual increíble. ¿Y saben qué es lo mejor de estas tiendas? Que la gente paga. Los videojuegos de realidad virtual son la industria, la subindustria de videojuegos que más rápido llegó a tener indie developers que ganan más de un millón de dólares al año. Porque la tienda de Oculus no tiene casi nada gratis. La tienda de lo que antes era Google Cardboard que ahora es Daydream no tiene casi nada gratis. Hay una tienda especializada para solamente el Samsung Gear VR asociada con Oculus y obviamente hay una tienda con Steam, con Steam VR que funciona sobre todo con el HTC Vive pero que también puede funcionar con el Oculus. Y todas estas la gran mayoría cobran, cobran un poquito. Pero estas tiendas arrancaron diferente al resto de las tiendas. Todo antes era free to play, aquí es paga hermano, usted tiene una cosa en la cabeza por la que pagó un montón, ahora pague 10 dólares. Y la verdad es que yo he pagado un montón, yo creo que me ha bajado de 300 dólares bajándome jueguitos de realidad virtual, algo que yo nunca había hecho para ninguna otra consola, ningún otro dispositivo y no siento como que me esté intimando, todo lo contrario, siento que soy parte de una revolución única. Y si ustedes son parte de esta revolución pueden hacer mucha plata, muchísima, porque desarrollar un juego de VR es lo mismo que desarrollar cualquier otro juego, simplemente hagan un estereoscópico y ya está. Con Unity es muy fácil agregar las dos cámaras, pero la percepción de valor del mercado hace que la gente esté más dispuesta a pagarles solamente por el hecho de que es VR y solamente va a crecer. Piensen en HoloLens. HoloLens todavía es un juguete, todavía no es un producto comercial, pero HoloLens es muestra de algo que es imparable, que es la realidad virtual y la realidad aumentada mezclada. La razón por la que Microsoft compró Minecraft es porque ellos saben la explosión que va a ocurrir con esto. ¿Y se acuerdan cuánto vale el mercado de los videojuegos en el 2016? ¿Cuánto mueve? 96 billion dólares, ¿verdad? Microsoft pagó 2.5 billion dólares por Minecraft. Es decir, Microsoft pagó el 3% del total del mercado por lo que ellos consideran uno de los juegos más importantes para la siguiente revolución. Y luego hay otras cosas que uno no se esperaba. Están los eSports. Hay gente que se sienta a ver gente jugar. Nosotros sabemos esto hace mucho tiempo. Yo cuando era chiquito y extremadamente pobre y vivía en un rincón de una tierra mágica llamada Soba. Yo no tenía dinero para comprar consolas. Y no tenía consolas en mi casa. Entonces yo me iba a la tienda del barrio donde uno pagaba mil pesos para la gente que nos está viendo internacional como 30 centavos de dólar. 25 centavos de dólar a quarter. Para jugar media hora primero Super Nintendo luego Nintendo 64 luego Playstation luego Playstation 2. Lo único que yo nunca jugaba era juegos de fútbol porque me aburrían un montón. Pero yo era de estos niños que solamente tenía uno para jugar media hora pero me quedaba ahí seis horas viendo a estos manes. y jodiéndolos ¿no? Uy le voy a importarle X. Sí. Yo era ese man yo era ese man que todo el mundo quería golpear. Yo era audiencia de esports sin saberlo y simplemente el hecho de que Justin TV haya hecho el pivot a Twitch creó una de las industrias que la gente menos esperaba. En el 2014 este era el tamaño de la industria pero en el 2016 los esports ya mueven 1.1 billón dólares mil cien millones de dólares 1.1 Instagram esports gente jugando juegos y hay un estadio entero y fans y estaban y dicen oh por Dios dame un hijo no o sea sí y mueve mucho dinero y hay gente cuya vida es si yo juego videojuegos de manera profesional si a uno las mamás de uno lo escucharan le daría una cachetada que juegos profesionales vaya y consiga empleo en un banco pero ahora eso es posible es un mundo mágico y nuevo el revenue de juegos móviles crece más rápido que casi todas las otras industrias y es algo que no se debe ignorar mucha gente dice ay no usted no es un gamer usted lo que hace es jugar jueguitos en el iPhone sí bueno pues ese man está generando una masiva cantidad pero masiva cantidad de riqueza para múltiples múltiples industrias entonces jamás hay que ignorar el poder de los juegos móviles iPhone Android etc Nintendo abrió por completo su forma de desarrollar con el Nintendo Switch desarrollar para el Nintendo Wii y Wii U era un dolor de huevos que ustedes no se imaginan el kit de desarrollo era súper caro era una vaina muy 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 difícil y en Nintendo son nazis del control de calidad pero extremos no le dejan uno publicar un carajo pero ahora abrieron su sistema de publicación de videojuegos y el Nintendo Switch viene de una manera nativa con procesamiento para Unity ustedes pueden desarrollar un juego en Unity y distribuirlo en Android iPhone o en Nintendo Switch eso es nuevo eso no pasaba y es increíble porque si hay una consola en la que la gente aunque no sea la mejor la gente igual la compra todo el mundo se pelea entre Xbox o Playstation pero siempre tienen ahí un pinche Nintendo Wii no es que irían los primos toca agarrar Mario Kart siempre siempre Nintendo no va a morir nunca y menos ahora que tienen Unity 3D nosotros tenemos una carrera de videojuegos y gran parte de esta conferencia es que ustedes conozcan por qué esta industria vale la pena aprenderla la carrera de videojuegos no es solamente para programadores o para diseñadores arranca por enseñarles que es un game designer les enseña que es arte animación e ilustración para videojuegos modelado, etc les enseña programación y por último les enseña marketing y el negocio de los videojuegos porque mi lección más dura de cuando yo desarrollaba juegos es que no sirve de nada tener el mejor equipo si uno no sabe cómo venderlo y cómo hacer que esto tenga dinero véanse algún día Video Game The Movie en Netflix y van a ver la historia de múltiples desarrolladores indie entre ellos el desarrollador de Super Meat Boy y el desarrollador de Fez y van a ver cómo estos manes vivían literalmente de sus padres y de la último que tenían de ahorros hasta que el juego explotó y los volvió millonarios pero esas son las historias buenas las historias malas son de la gente que se muere de hambre desarrollando videojuegos y son las más comunes excepto cuando ustedes aprenden cómo hacer marketing y cómo hacer el negocio y los videojuegos cuando no ignoran esa parte para terminar mi charla y dar paso a las charlas más chéveres que la mía algo que encontré mientras hacía la investigación para toda esta charla encontré la bitácora de uno de los desarrolladores de Uncharted 4 y él cuenta todo el proceso de cómo desarrolló Uncharted 4 y muestra varios screenshots por ejemplo este screenshot muestra cuáles son los puntos activos donde se desarrolla la historia si no estoy mal esto es Unreal en el motor en el que esta gente estaba desarrollándolo y él decía yo tenía que poner cada una de estas pinches bolitas yo tenía que mover el modelo para acá y aquí se dispara esto y aquí sale este enemigo y aquí le lanzan un cañonazo y en estas áreas no se puede ir y las bolas verdes es que se camina y las bolas moradas es que tiene que moverse así con las manos entonces hay que disparar la animación correcta también hablaba de cómo es el sistema de tracking cuando uno lo persiguen ¿no les ha tocado estos juegos donde uno tiene que proteger a alguien y es una mamera? la gente de Uncharted es los mismos que hicieron The Last of Us ellos dijeron todo el mundo odia eso todo el mundo odia que uno tenga que proteger a alguien entonces hagamos que quien uno proteja se mande solo y crearon todo este sistema de cómo funciona el tracking de la persona que lo acompaña a uno originalmente para The Last of Us pero luego lo heredaron para Uncharted 4 y muestra en qué lugares puede estar y luego aprendí muchas cosas interesantes como cómo funcionan los saltos con las manos y cuáles son las animaciones de transición y cómo hay que mirar cada pequeño micro detallito tanto en Quality Assurance como en el desarrollo hay que pensar esta es la ruta por la que la persona tiene que seguir ideal y la forma de forzarlo es que el compañero vaya por ahí más rápido que uno entonces de esa manera la gente no se va a ir busca por allá un arbolito bonito porque uy no si se va a perder este man mostrar cuánto espacio tiene que haber entre el amigo que lo está persiguiendo a uno y uno mismo para que uno no se siente para que uno tenga espacio personal para que el jugador se sienta lo suficientemente contento y algo que por Dios yo no me esperaba cómo programan que el amigo lo vea a uno porque si no se están viendo si no hay contacto visual se siente raro pero resulta que si uno se está moviendo cómo mantiene contacto visual el personaje entonces ellos tienen que programar todo el tema el contacto visual conectarlo con la posición de los ojos es súper 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 interesante y esta es la parte que más me fascina ellos tenían el problema de que cuando la gente se acercaba mucho a las texturas se veía pixelado normalmente lo que se hace es un anti alias y otras cosas pero eso es muy caro en el procesador entonces este man se puso a averiguar cómo se hacía en computación gráfica una matriz bayesiana para difuminar los pixeles a medida que uno se acercara de tal manera que gastara menos ciclos de procesador en vez de colocar un anti alias normal o colocar una transparencia primero lo programó en flash para mostrar cómo funcionaba y luego lo implementó en el motor que tenían y esa es la diferencia entre del lado izquierdo ver cómo funciona una textura pixelada al lado derecho ver cómo funciona una textura difuminada lo que estoy tratando de decirles acá es apréndanse apréndanse y aprendan matemáticas al final del día aprendan o C++ o C Sharp pero esa es la realidad ese es el lenguaje que funciona más importante en esta industria si ustedes quieren desarrollar programar juegos apréndanse ya está no se pongan no que si que Game Maker y que Scripting Angel y que ya al carajo apréndanse tenemos un curso básico de C Sharp si saben programar les toma un mes aprender C Sharp y C Sharp es el lenguaje que está en el núcleo de Unity y C++ es el lenguaje que está en el núcleo de Unreal aunque Unreal tiene su propia subversión chévere y por ahora eso es todo muchas muchas gracias aplausos aplausos e el núcleo de Unreal